Mira los fierros que traen ¡Hazle en verga, hija puta! ¿Los policías se ven? Sí, los policías andaban Son policías Tú sabes que son ustedes mismos Ya, tú sabes que son ustedes mismos que van a ir a cheque Marika, ¿cómo llegaron? Llegaron y nos detenionaron Sí, aquí no nos dejaron ni mover Aquí no estuvieron agachados Se nos llevaron los teléfonos, todos se nos llevaron Aquí nos quedamos y aquí se quedaron dos con nosotros No nos dejaron mover para nada ¡Habla! ¡Habla! ¡Tabla!